La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es que no estaba como si fuera la forma de alzar a un bebé, sino estaba de forma contraria Su carita en la parte de arriba y su tronco está en esta parte Parece como si lo hubieran cogido a la fuerza y lo había metido empacado en la bolsa ¿Quién estaba detrás del horrible asesinato de Luis Santiago Lozano? Ya él me comienza a confesar a mí que él era el que había recibido al niño Que lo había recibido en una bolsa plástica y que lo había votado ¿Y por qué? Buenas noches Es la peor pesadilla para una madre Que le roben a su bebé de sus brazos Esta noche conocerán a Ivón Lozano, una joven madre que asegura Que una noche en septiembre de 2008 Unos encapuchados entraron a su casa La golpearon y se llevaron a su pequeño hijo de 11 meses Pero si ella no era una mujer rica, ni capaz de pagar un rescate Tampoco tenía problemas con nadie ¿Quién querría quitarle a su bebé y por qué? Esta noche ustedes serán testigos de un misterio que mantuvo perplejo al país entero Alejandra Rodríguez le siguió el rastro al caso de Luis Santiago Lozano El niño que terminó en manos de alguien que a toda costa estaba negando la sangre Chía es el pueblo de la luna No solo por lo resplandeciente que se ve en su cielo abierto Sino porque eso significa su nombre Es un municipio que huele a campo y a ciudad Escenarios como estos contrastan con el bollante comercio Que poco a poco este municipio hereda de Bogotá Por estar a pocos kilómetros de distancia Y es aquí donde empezó la historia de amor entre Orlando Pelayo e Ivonne Luzano Yo los conocí por medio de una amiga Fuimos muy amigos mucho tiempo Para Pelayo, un taxista separado de 55 años Fue un reto conquistar a Ivonne de 25 Me llevaba dulces, me llevaba detalles Ivonne, trabajadora de un cultivo de flores Poco a poco fue cediendo y empezó una relación con él Él era una persona muy callada Un excelente papá con sus hijos Durante 10 meses la relación se fortaleció Cada mes que cumplíamos, digamos, meses de relación Ya años, me llevaba dulces, me llevaba detalles Era una persona muy detallista que se acordaba las fechas Pero la tranquilidad de ese primer año de edilio Se vio amenazada por los celos de Orlando A él no le gustaba, pues digamos que muchas veces salíamos los dos Y empezaban a decirle, ay, su grito me cuida la niña O algo así, se ponía bastante incómodo Por otro lado, la familia de Ivonne no veía con buenos ojos esta relación Yo no estoy de acuerdo que, bueno, digamos Una persona le doy la edad a otra Máximo 10 años de diferencia Sin embargo, y pese a las advertencias de su familia Ivonne continuó su relación con Orlando durante 5 años más Pero en marzo de 2007 Una noticia quebrantó la armonía de esta pareja Después de mucho tiempo de relación Yo quedé embarazada de él ¿Y quedó embarazada de él? ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó la noticia? Pues al comienzo la tomó bruscamente Porque él dijo que qué iban a pensar sus hijas Que ya eran unas señoras mayores Que ya eran unas personas mayores Y pues en el momento de llover la negativa Yo lo que le dije fue Que dejáramos las cosas así Que yo no era la única mujer que iba a salir adelante con su hijo Y decidí perdérmela mi tiempo de embarazo Orlando Pelayo fue un padre ausente Mientras transcurrió el embarazo de Ivonne Lozano ¿Estaba dolida? Sí, bastante dolida Bastante dolida porque pues A uno le duele que Que la persona que uno quiere tanto Le salga con una negativa Entonces eso fue pues duro Y para mí pues asumir mi tiempo de embarazo sola Ir a mi psicografía sola Eso fue bastante, bastante Todo el embarazo transcurrió bajo total normalidad Al sexto mes de gestación Ivonne se enteró de que tendría un niño En ese día pues yo lloré de la emoción Porque yo ya tenía a mi niña Entonces yo quería tener la parejita La niña y niña El 27 de octubre de 2007 Ivonne Lozano trajo el mundo a Luis Santiago Un hermoso niño que se convirtió en su mejor razón Para olvidar a Orlando Pelayo Era rosadito, rosadito Sus ojos azules hermosos Preciosos Para mí fue una bendición Ese día yo no sabía Que decirle a Dios Darle gracias Estaba muy emocionada Porque realmente y sinceramente Él fue una bendición en mi vida Ivonne y Luis Santiago Vivían juntos en esta finca antiquiza A unos cuatro kilómetros de Chía Ivonne quería que su hijo creciera Disfrutando del campo Pero en diciembre de 2007 Orlando Pelayo reapareció Me pidió perdón Me dijo que me quería y quería conocer a su hijo Que a la final de cuentas era su hijo Y que quería conocerlo Pues sin más yo accedí a que lo conociera Pues una mujer enamorada Y más encima pues que el bebé era hermoso Y así fue Ivonne pensó que este era el comienzo de una vida en familia Junto a Orlando y Luis Santiago Y permitió que el padre de su nuevo hijo Regresara a su vida Iba a la casa Se apersonaba al niño De pronto tanto en la parte económica No era tan responsable Porque pues yo tenía mi trabajo Y yo le daba todo a mi hijo Igual yo no era como Tanto que le pidiera Porque yo tenía mi situación económica bien Entonces pues con el hecho De que él solamente ya estuviera con él Y que estuviera presente con él Y que lo quisiera De que tuviera esa imagen paternal Como que yo ya me conformaba Luis Santiago crecía feliz Aunque Orlando no vivía con ellos Permanecía varias horas al día con su hijo ¿Y cómo era Luis Santiago con Orlando? Pa, decía Entonces llegaba él con el carro Y él ya sabía que él llegaba Entonces empezaba pa, brum, brum Era lindo Cuando Ivón cumplió la licencia de maternidad Y tuvo que regresar a su trabajo Luis Santiago pasaba la mayor parte del día En casa de sus abuelos maternos Yo lo cuidaba Yo lo bañaba Le daba de comer Lo consentía Y todo Me decía mi gotica Orlando Pelayo Todos los días recogía muy temprano A Ivón en su taxi Y la llevaba a casa de sus padres Cuando la noche caía Los llevaba nuevamente A la casa de Tikiza Y se iba Así fue la rutina Durante más de nueve meses En los cuales Pelayo Se comportaba como un padre ejemplar El 24 de septiembre de 2008 Cuando Luis Santiago ya tenía 11 meses Su abuela amaneció con un extraño presentimiento Sensación que aumentó Antes de que llegaran Ivón y Orlando Para recoger al niño Ese día Ayer eran las siete y media Cuando llegaron El niño estaba dormidito Yo lo saqué Que lo llegué Hasta con todo el cuidado Con todo el cariño No sé Pero yo tenía un presentimiento Que algo iba a pasar Una angustia Unos nervios Ese día Después de recogerlos Orlando dejó a Ivón Y al niño en su casa Cuando el sueño Ya los estaba venciendo Unos extraños ruidos Alertaron a Ivón Yo estaba aquí acostada Aquí había una cama Que era en el comienzo metálica Era una cama metálica Yo estaba entreadormida Solo recuerdo haberlo visto Cuando entró y empezó a golpear Yo me intenté parar Empezamos a forcejear Hubo un momento en el que Yo logré zafarme de una mano Levanté el pasamontañas Le rasguñé la cara Entonces ese momento Fue cuando el hijo Está desgraciadamente la cara Y ahí fue cuando ingresa Una mujer Con un pasamontañas También vestida Ropas oscuras Se sube sobre la cama Y empieza a golpearme también Ahí fue cuando empezaron A decirme Que me dejara Que donde estaba la plata Ivón había sido entrenada Para trabajar en seguridad Por eso fue difícil Para los delincuentes Doblegarla Yo les alcancé a golpear Ahí fue cuando la mujer Llegó y me dijo O usted se deja hacer Lo que toca hacer O su chino las paga Esa fue la palabra de ella Ahí mismo pues Yo ya no Puse más resistencia ¿Qué le hicieron? Me empezaron a poner cintas En los pies En ambos pies En las manos Ahí tirada En el piso estaba Yo ya Hubo un momento En el que yo sentí Que yo me iba Y yo lo único Que le pedí a Dios Era que Que no me dejara ir Porque mi hijo Estaba en peligro ¿Y usted escuchaba Luis Santiago? Él lloraba Él lloraba Cuando yo ya Me quedé callada Entonces yo Me quedé quieta Para que ellos Pensaran que A mí ya me ha pasado Que yo estaba muerta Yo qué sé Me quedé quieta Totalmente quieta Y ahí ya No escuché más Igual no entendía Quiénes eran Estas personas Ni los motivos Que tenían Para atacarla Tampoco sabía Qué suerte Había corrido Su bebé Cuando me pude parar Estaba pegada A la cama Me tocó Pues con el mismo cuerpo Correrla Porque yo estaba Amarrada Pies y manos Estaba vuelto No nada Y logré salir A la sala Salí por este lado Esta puerta La cerraron Con un candado Sí Yo por aquí No tenía salida Aquí Yo quedé totalmente Perdida No había Por dónde salir Sí Entonces Ahí en ese momento Lo que yo empecé a hacer Fue a luchar Para correr Este sofá Y abrir esta puerta Y abrir esta puerta Salgo Por la puerta Interna Vengo a salir A esta habitación Pero por la puerta Adentro Ahí Salgo por este lado Y ya empiezo A intentar salir De la casa Como tal Pero usted todavía Estaba amarrada Amarrada De pies y manos Y ya se había dado cuenta Que Luis Santiago No estaba en la casa En el momento Que salí a la sala Yo me di cuenta ¿Por qué? Porque yo tenía La esperanza De que él estuviera Ahí en el cochecito Cuando me di cuenta Me desesperé Lo que hice Fue para salir Cuando usted sale Por esa puerta ¿Voy amarrada? Voy amarrada todavía ¿Y cómo sale? Caminando Pero muy forzosamente Porque yo estaba Totalmente pegada Y lo que estaba haciendo Era prácticamente esto Sí ¿Y podía gritar O también continuaba Estaba totalmente tapada Con cintas Y con una sabana Y empiezo a empujar Las cosas que la trancan Sí Y ahí inmediato Yo ya empiezo A caminar por este pasillo Intentando gritar Intentando pedir ayuda Pero pues igual No podía gritar Porque estaba totalmente Con sábanas en la cara Y todo ¿Qué sentía Ivonne En ese momento? Un sentimiento De total angustia Abro esta puerta Y salgo ya a la calle Sí ¿Qué hora era Ivonne? Más o menos Más o menos Como las ocho y media Nueve de la noche Llego a este mismo sitio Y empiezo a intentar gritar Amarrada de pies y manos Con esa sabana en la cara ¿Por qué? Me metaba el cuello Yo ya sentía que me estaba Asfixiando Empecé a intentar gritar Y de allá Viene un niño Vecino A ayudarme Era claro Su hijo no estaba Los delincuentes Se lo habían llevado Mis golpes Y el dolor Que en ese momento Sentía Era nada Comparación de la angustia Que yo sentía De la suerte Que hubiese corrido La angustia Se apoderó de Ivonne El ruido que hizo Saliendo de la casa Alertó a algunos vecinos Que acudieron a ayudarla Pronto la policía Llegó a la finca Para empezar A investigar Quien se habría llevado A Luis Santiago Era un hecho Que Luis Santiago Había sido secuestrado Por eso sobre las 10 de la noche Más o menos Llegaron a esta casa Las autoridades Para empezar a buscar En cada uno De los rincones Pistas De lo que podría Haber pasado esa noche Fue entonces Cuando llegaron A esta zona de la casa Y encontraron Pisadas De dos personas En el pasto Lo que confirmaba Que efectivamente Solo dos criminales Estaban involucrados En este suceso Más acá Por este lado Las autoridades Encontraron Una media de niño Entre las ramas Que de inmediato Entró a cadena De custodia Porque podía Tener información Importante Sobre los agresores Pero esa no era La única pista Que las autoridades Iban a encontrar Esa noche Más adelante Un niño Se acercó A uno de los policías Y le dio Una información clave Un taxi Habría estado rondando A la misma hora En que sucedieron Los hechos Por toda la finca Y habría pasado Varias veces De manera sospechosa Esa sería La primera parte De la investigación Sobre lo que Habría ocurrido Con Luis Santiago Esa noche Ivonne fue llevada Al hospital de Chía Para revisar Los golpes Que recibió Hasta allí Llegó Orlando Pelayo El papá Del niño secuestrado El GAULA Le dio la noticia Y él llegó Al hospital Con las personas Del GAULA Pues Cuando me dio Fue una reacción Terrible Asustado La reacción Normal Que uno tendría Era una persona Vuelta Una nada Golpeada El subintendente Del GAULA Andrés Beltrán Encabezó La investigación Exactamente Que pagó Llegamos a este lugar Una vez hicimos La inspección Del sitio Escuchando En entrevista A la señora Ivonne Nos manifestó Cómo fueron los hechos Los sucesos Cómo la amarraron A ella La mortazaron La hipótesis del GAULA Era que se trataba De un secuestro extorsivo Por eso Interceptaron Las líneas telefónicas Pero los días pasaron Evo nunca recibió Ninguna llamada Pidiendo un rescate Yo no comía Yo no dormía Esos fueron días Pero Terribles Eso fue un infierno Para mí Para mi familia Y en todo eso Cómo se comportaba Orlando Pues Él estaba pendiente Entre comillas De las cosas Él andaba Como el padre Abnegado Como la persona Que está Preocupada Por su hijo Me decía No mi amor Él es un angelito Y él va a volver Basados en el testimonio De Ivonne Las autoridades Hicieron un retrato Hablado Del agresor Que ella Alcanzó a ver Este fue entregado En todas las estaciones De policía De Chía Y de Bogotá La noticia De la desaparición Del niño Pronto empezó A rodar Por todo Chía Luego por Bogotá Y pronto se convirtió En una noticia nacional Necesitamos Que nos entreguen Al bebé Que por favor Se pongan la mano En el corazón Ya salen los vecinos Y la comunidad A buscar con afiches Con fotos del niño Donde está Las autoridades Intensificaron Su búsqueda Hubo marchas Donde tanto Ivonne Como Orlando Pelayo Suplicaron Que su hijo Regresara El gobierno Ofreció una recompensa De 20 millones De pesos Para quien Entregara información Sobre el paradero Del niño Esto disparó Las llamadas De miles de personas Que entregaban Detalles sin valor Para la investigación Pero una llamada La llamada Recibida por el investigador Andrés Beltrán Al tercer día De la desaparición De Santiago Cambió el curso De esta investigación La llamada Era de un anónimo Nos manifiesta Que meses atrás Le habían propuesto Realizar un Secuestro De un menor Este anónimo Aclaró Que no aceptó Realizar el secuestro Pero recordaba Perfectamente Los detalles Del hombre Que lo había buscado Y él me decía Que le parecía raro Que la persona Que lo había contactado A él Era un taxista El investigador Relacionó Aquella pista Con la del niño Que aseguró Que la noche De los hechos Había visto A un taxista Rondando Por la finca ¿Quién sería ¿Quién sería este taxista? ¿Quién sería este taxista? Los investigadores Los investigadores Tenían un gran reto El rastro continúa Después de una pausa Después de tres días De búsqueda Del pequeño Luis Santiago Lozano Los investigadores Del GAULA De la policía Y del CTI De la fiscalía Analizan La llamada Anónima En la que se asegura Que días antes Un taxista Había ofrecido dinero Para ejecutar El secuestro De un niño ¿Qué tan valiosa Podría ser Esa pista? Así continúa La historia De Alejandra Rodríguez De inmediato Las autoridades Ordenaron rastrear La llamada Para dar con el paradero De aquel misterioso Colaborador Y averiguar Quién era Y tratar de establecer Qué más había Mientras tanto Ivonne empezó A notar Comportamientos Extraños En el padre De su hijo Que le timbrara El teléfono Y no contestara La masiva Búsqueda Continuaba Luis Santiago Se había convertido En un ícono Nacional Todos estaban A la expectativa De qué había pasado Con el niño Cinco días Después de la llamada El colaborador Misterioso Fue ubicado En Chía Su nombre es Julián Andrés Hernández Esta fue su declaración Ante las autoridades Me dijo Que si tenía Un agente Para que le sacara A un niño De la casa Pero cuando lo sacara No lo quería ver vivo Que lo botaran Al río O que lo echaran A una bolsa Que no lo fueran A dejar En ninguna casa Porque los noticieros Lo podían encontrar O daban recompensa El colaborador Señaló con nombre Y apellido Quien le pidió Secuestrar al niño Eso fue hace Como cuatro meses Fue el señor Orlando Pelayo Esta fue una declaración Explosiva Que dejó perplejos A los investigadores Pero había Una gran pregunta ¿Sería que Pelayo Sería capaz De maquinar El secuestro De su propio hijo Y si era así ¿Por qué? Lo primero Que había que hacer Era hablar Con Orlando Pelayo Por eso La policía Lo citó Ante el fiscal Asignado Para el caso Carlos Bejarano Sin embargo Las autoridades No creyeron Totalmente En su defensa Por eso Decidieron retenerlo Para hacer Un segundo interrogatorio Y ya Con el interrogatorio Que se estaba llevando A cabo con él Quebró su voluntad Y terminó diciendo Que si tenía que ver Con el hecho Después de reconocer Que tenía algo que ver Con la desaparición De su hijo Pidió la presencia De un abogado Para continuar Con su declaración Lo haría Ante Víctor González Arjona El defensor público Que asumió su defensa Entonces él me dijo Mire doctor Yo le pagué A dos personas Para que me secuestraran A mí Orlando Pelayo Aceptó cargos Y fue vinculado Formalmente En el proceso Como el autor Del secuestro Pero aseguró Que no sabía Dónde estaba El menor Que quienes podían Entregar detalles Del paradero De Luis Santiago Eran las personas Que él había contratado Para llevar a cabo El plan ¿Quiénes eran Estas dos personas? Marta Lucía Garzón Muñoz Y al señor Corrolando Ovalle Moreno Eran novios Y conocidos Delincuentes En Chía Él les manifestó A ellos Que les ofrecía La suma De 500 mil pesos Para que se llevara El niño Efectivamente Así sucedió Inmediatamente Obligaron a Pelayo A que a través De una línea Interceptada Llamara a la secuestradora Marta Garzón Para preguntar Por el niño La mujer Contestó la llamada Y de inmediato La policía Ubicó a los secuestradores La ubicamos En la ciudad De Villavicencio Allí fue donde Le efectuamos La captura Al llegar nosotros A capturar A esta mujer A este sitio Ella estaba En compañía De Jorge Lo primero Que lo observamos Esta persona Jorge Mostraba Un rasguño En el rostro Concedía Con lo que Nos había Manifestado Con anterioridad La señora Ivonne Pero para la sorpresa De las autoridades Luis Santiago No estaba Tampoco con ellos Los secuestradores Se rehusaron A ofrecer Más información Sobre el paradero Del hijo de Ivonne Orlando Valle Y Marta Garzón Fueron capturados Y traídos a Bogotá Donde los pusieron A disposición De un juez Marta Garzón Y Orlando Valle Aceptaron cargos Y fueron enviados A la cárcel Por el delito De secuestro simple El niño Ya llevaba Seis días Desaparecido Y nadie Entregaba detalles Sobre su paradero Yo le digo al fiscal Yo no tengo nada que ver En primera instancia Yo acepto el secuestro Porque yo acepto Que lo secuestre Orlando Valle Hoy recluido En la cárcel De máxima seguridad De Cómbita Decidió hablar Por primera vez Con un medio De comunicación Le narró A El Rastro Detalles inéditos De su participación En el secuestro De Luis Santiago Mi papá Me llama Hace un contrato Para secuestrarle A un niño ¿Cuánto dinero Le ofrecen? Me ofrece 14 millones de pesos Ovalle asegura Que Orlando Estaba muy afanado Por llevar a cabo El plan De secuestrar al niño Ya como 15 días Que me estaba contratando Pero entonces Yo en ese término De los días Decía que no Que no Que no Que no Llegó un momento Que me cogió mal Económicamente Y participé Yo le dije a Marta Pues vaya a entrar Los míos son 14 millones 7 antes 7 después Marta me dijo Sí, cuente con eso Según Ovalle Después de que se Etasó la cifra Del secuestro Pelayo Marta Y él Se reunieron Unas tres veces Para concertar Los detalles Orlando Ovalle asegura Que el día En que secuestraron A Luis Santiago El mismo Orlando Pelayo Les facilitó Todo Y lo llevó En su taxi Hasta la casa Donde Ivonne Estaba con el niño Una vez Luis Santiago Fue secuestrado Ovalle asegura Que Pelayo Lo recogió A unas pocas cuadras De la casa Cuando le entregó El niño Orlando Pelayo Él también llega Y me dice Bueno Pelayo Ya sabe que Esto no se puede Entrar nadie Para que mi patrón Le vuelva a dar trabajo Esas son las palabras Que él me dice Y después ¿Usted qué hace? Yo arranco Para mi casa Esta es Según Ovalle La última vez Que vio a Luis Santiago Como me entero Que es el papá Cuando yo lo veo Que está en la iglesia Diciendo que por favor Devuélvanme a mi hijo Entonces yo le digo A Marta Marta Por eso no fue El man que yo Le entregue al hijo Marta me dice Sí, este es el mismo Le dice ¿Qué hicieron con ese niño? Le pregunto Me dice Marta No, yo no sé ¿Usted sabe que nosotros Lo entregamos? Y yo me vine también Y yo no sé ¿Qué pasaría de ir para allá? Estas fueron Las mismas declaraciones Que las autoridades Escucharon de boca De Orlando Valle Cuando aceptó cargos Por el secuestro De NIC Con esta información Las autoridades Seguían insistiéndole A Orlando Pelayo Que entregara razón De Luis Santiago Pues según los dos secuestradores En sus manos Había quedado el menor Cuando el bebé Ya llevaba siete días De desaparecido Llegó una sorpresiva confesión Finalmente Pelayo aceptó Que él había recibido Al niño De mano De sus secuestradores Pero eso no era todo El 29 de septiembre Orlando Pelayo Entrega una nueva declaración A las autoridades Esta vez Asegura Que él abandonó A su hijo En este paraje En el cerro De Lourdes Ubicado A unos tres kilómetros De Chía De inmediato Se inician Las operaciones Y las autoridades Inician un barrido Por toda esta zona Con una única misión Encontrar alguna pista Del paradero De Luis Santiago Pelayo en su declaración No especificó Si el niño Estaba vivo O muerto Ni mucho menos Las razones Para verlo Abandonado En ese lugar Por eso Todos guardaban La esperanza De encontrar A Luis Santiago Sano Y salvo A mí me dijo Pues una persona El Gáula Me dijo Tranquila Que el niño Está bien Y nosotros Estamos bregando Por traerlo A la casa Con las coordenadas Entregadas Por Orlando Pelayo El 30 de septiembre Más de 21 hombres Se desplazaron Hasta este punto En el Cerro de Lourdes Toda esta área Fue revisada Por parte De la policía Y los organismos De la Grupo Y la defensa Nos colaboraron Pero las horas Iban pasando ¿Cuánto dura Ese barrido De toda esta zona Toda esta Toda esta zona Estamos hablando De un promedio De tres a cuatro horas Lo que se le había indicado A los compañeros Era que revisaran Si veían cualquier Tumulto Hojas Que las llegaran A levantar O si veían Algún orificio Que se acercaran Para hacer La inspección visual Por fin A las 11 y 30 De la mañana Algo llamó La atención La minuciosa Búsqueda Por fin Dio resultados Pero Fue algo Que no esperaban Y que dejó A todos Aterrorizados El desenlace Del caso En un momento No se vayan Era Un enigma Orlando Pelayo El padre De Luis Santiago Estaba detrás De su secuestro Ahora lo más importante Era encontrar al niño Pero Ni el padre Ni sus cómplices Revelaban su paradero ¿Qué lo motivó A perpetrar Tan cruel E insólito Delito Contra su propio hijo? La respuesta Dejaría sorprendidos A su familia A las autoridades Y a la comunidad Durante mucho tiempo Encuentra Una lona blanca Se acerca La abre Y observa Que en el interior Ve como una cobija Entonces Él Siempre Mura La levanta Y le da vuelta Al darle vuelta Cae la cobija Y cae El cuerpito Del niño Él Del impacto Mete un grito Horrible Y empieza a llorar Claro Los demás Nos venimos acercando Al ver esa escena Gramática Nos Afectó a todos Claro Nos Nos pusimos A llorar Y avisamos ¿Cómo estaba Luis Santiago Su intendente? En el momento Que se halla el cuerpo El cuerpo Por lo que la zona Es un terreno frío El cuerpo Se encontraba Especie Como si estuviera Momificado Pero lo que más Impacta Al observarlo Es que no estaba Como si fuera La forma De alzar a un bebé Sino estaba En forma contraria Su carita La parte de arriba Y su tronco Está de esta parte Parece como si Lo hubieran cogido A la fuerza Y lo hubieran metido Empacado en la bolsa ¿Qué ropa tenía? La ropa que él tenía Era la misma ropa Con la que Lo habían Secuestrado De su seno familiar Y le hacía falta La media La media Que nosotros Habíamos utilizado Para que los perros Lo hubieran ayudado A ubicar El CTI De la fiscalía Realizó El levantamiento Del cuerpo Cuando llegan Y me dicen Encontramos a tu hijo Yo no Yo quiero ir a verlo Yo quiero ir a abrazarlo Bueno Con la emoción Más grande del mundo Cuando me dicen Pero es que tu hijo Lo encontramos muerto Yo gritaba Botaba todo Yo en ese momento A mí se me acabó Acabó la vida Era como si Le arrebataran A la zona La vida Ya no tenía sentido Nada O sea Lo único que yo quería Era como coger A ese tipo Acabarlo Y acabarme A mi misma En medicina legal Se estableció Que Luis Santiago Murió por asfixia mecánica A las pocas horas De su rapto Le taparon la boca No hay signos En el cuello De estrangulamiento Simplemente Con taparle la boca Y la nariz Le obstruyeron Las vías de acceso De oxígeno En su cuerpo Se encontró Una extraña evidencia Se encontró Rastros de fluido seminal Se logró establecer Que efectivamente Esos rastros De fluido seminal Estaban en el cuerpo De un niño Medicina legal Estableció Que pertenecían Por ADN A Orlando Pelayo Rincón Sin embargo Orlando Pelayo Nunca admitió Haber abusado Sexualmente De su hijo Luis Santiago Fue sepultado En Chía En una multitudinaria Despedida Despedida Que Ivón Soportó Con fortaleza Por una razón Estaba embarazada Yo dije Que la criatura Que yo estaba esperando No tenía la culpa De nada De absolutamente nada Y que era un angelito Igual que Santiago Y que No merecía Nada de lo que En este momento Estaba pasando Finalmente Un mes después De la muerte De Luis Santiago Y cuando el juicio Ya había arrancado Pelayo decidió Confesarle A su abogado Lo que todos Querían escuchar El por qué Desapareció A su hijo Que tenía problemas Con Ivón Y con su esposa Y que parecería ser Para él Que el menor Era una especie Como de Como de Obstáculo Dentro de esas relaciones Y que él Y que él Y que él quería Desaparecerlo Pelayo Asesinó a su bebé Porque era la evidencia De su infidelidad Incluso la esposa De Pelayo Edelmira Sánchez Conocía a Ivón Y sabía que tenía Un hijo Pero no sabía Ella que Que el niño Que ella tenía Era de Pelayo Pero eso no son razones O sea no son razones Lógicas Para acabar con la vida De una criatura inocente Yo no sabía Que ese señor Era casado Tenía más problemas Orlando Valle Y Marta Garzón Fueron procesados Por homicidio Agravado Y secuestro Aunque solo Aceptaron cargos Por el plagio Orlando Pelayo Enfrentó cargos Como autor intelectual Del crimen De Luis Santiago Porque yo Fui la persona Que Ganí el caso Y Organicé todo Para las autoridades El plan Que orquestaron Estas tres personas Fue determinante Para ocasionar La muerte del menor A usted Marta Lucía Garzón Muñoz Y a usted Jorge Orlando Ovalle Moreno Y la juez Juanita Gómez Los encontró culpables En dicho Cuántum punitivo Es decir 326 meses Más 16 días De prisión El 13 de diciembre 2008 Pelayo fue condenado A 55 años De prisión Pena que se encuentra Pagando En la cárcel De Valledupar Ovalle Está en Cómbita Y Garzón En el Pedregal En Medellín Ivonne Continuó su vida Los recuerdos De Luis Santiago Siguen ahí Esperando a ser removidos En cualquier momento De tristeza Ella no puede Borrar lo imborrable Su ropita Recuerdo El tesoro Más preciado Que tengo Y no El hijo Que ya me acompaña De él Por eso Se aferra A esa conexión Física Que toda madre Tiene con su hijo Mi hijo Aunque no esté Conmigo Y aunque físicamente No esté conmigo Su alma Y sus recuerdos Están conmigo Y lo recuerdo Con mucho amor Y para mí Él no está muerto Aunque Ivonne Quisiera borrar De su vida El nombre De Orlando Pelayo No puede hacerlo El hombre Que asesinó A Luis Santiago Siempre Estará presente En su vida El hijo Que estaba esperando Cuando Luis Santiago Murió También es hijo De Orlando Pelayo ¿Qué sabes tú De Luis Santiago? ¿Qué sabes Luis Santiago? Que se fue Para el cielo Que se fue